Ajá, ok, mírame por favor, mírame, mírame, eso. Uy, excelente, excelente. Ciudadano, las manos en alto, todo lo que diga es el uso de su... Adelante superior, adelante superior, necesito que me dé orden para entrar al estudio. Estoy esperando su orden. Perfecto, voy a penetrar. Oficial, esté muy atento a mi señal. Cualquier cosa lo mantenemos en comunicación por acá. Si me copia. Confirmado oficial. Deséeme suerte. La siguiente, por favor. Vamos, vamos, pasa por favor, que el tiempo es oro, mi amor. Bueno, mi amor, estate ahí, yo pongo estas gafitas acá y vamos a empezar. Estás en la mejor empresa de modelaje, mi amor. Bueno, listo, vamos a empezar así, paradita, así como estás, con ese porte. Ajá, ok, mírame, por favor, mírame, mírame, eso. Así, tírame un beso, por favor, tírame un beso. Así, ok, así, en esa pose me gusta mucho, así, nena. Uy, excelente, excelente, vamos. Así, así, a ver yo, mami, una miradita para allá. A ver, eso, así, guau. Amis, ¿trabajas en otras academias de modelaje o qué? No se nota. Se te nota el profesionalismo, mi amor. Guau, eso, mi amor, una miradita para allá. Así, sensacional, espectacular. A ver, espera un momento, yo te acomodo aquí. ¿Tienes una pelucita aquí? No, yo me la quito, gracias. Tranquila, mi amor, relájate, ¿oyó? Todo tiene un sacrificio, mami. Sí, ya te veo en las grandes pasarelas, Francia, Estados Unidos, New York. Así, mi amor. Un beso, un beso, beso. Exacto. Así, mi amor. Vamos. Así, exacto, esa era la que yo quería. Por favor, párate un momentico y a la espalda, sí. ¿A la espalda? Sí, claro, mi amor, tiene que ser así, imagínate. Vamos, relájate. Por favor. No, no me toco. Dale, dale, pues, tranquila, pero relájate, pues. Tengo muy tensa. A ver, me gustaría un poco aquí así, como que te subieras un poquito este vestito así. No, pero, señor, yo puedo. Ya, pero tranquila, pues, mi amor. Pero entonces, ¿cómo quiere, pues, qué, qué? Esta academia es así, mami, relájate. A ver, así, así, mi amor. A ver, a ver, a ver, a ver. Mírame esos arbolitos para allá. Como estuviera mirando allá, mirando a Diosito por allá. A ver, pues. Así, mi amor, así, guau. Uy, sí, qué calor, ¿no? ¿No tiene sed? Sí, mi amor, ¿tiene? Sí, tengo un poquito de sed. Ok, mi amor. Te voy a dar un poquito de agua y después traigo la silla de esta. A ver, yo te sirvo un poquito de agua. Mami, tómate esta guita para que te refresques. Y ahora quiero que me hagas unas fotos bien sensacionales porque las vamos a hacer en esta silla. Yo quiero que un poquito más de esta, pero sí, pues, un poquito más. Sí, por favor. Ok, mi amor. A ver, te quiero aquí en esta silla. Esa es la silla, la mejor silla de todas para las poses. Ya, ¿no quieres más? No, estoy bien. Ok, mi amor, bien. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Está mal? ¿Te sientes mal? De hecho, me siento un poquito mañadita, pero no agravo. Por eso debe ser el calor. Está haciendo mucho calor estos días, una temporada fuerte de calor. Siéntate ahí. Ok, mi amor. Eso, ahí. Eso. Una mirada bien... Así, cautivadora. Que me cautive el público, mi amor. Eso, mi amor, linda, mi amor. Ven. ¿No le ponemos un poquito más de picante a la foto, sí? No, ¿qué le pasa? Pero qué, mi amor, pero relájate, pues. A ver, entonces, ¿qué pasa? Ven, 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 ven. Creo que te estás mal... Ven, ven. Vamos a descansar un momentico, tú sabes. Descansamos un momentico. Ven, 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 ven. Apúrate, que no quiero que te me caigas, mi amor. Si ves, te lo dije. A ver, mi amor. Acomódate. Tranquila, mi amor. Tranquila, ¿sí? Ok, ¿qué pasa aquí? Ciudadano, las manos en alto. Todo lo que diga es el uso de su contra y tiene derecho a un abogado. ¡Suscríbete al canal!